Baila al ritmo de San Martín Rico Rico, sí, rico rico, así Baila al ritmo, así Y vuelvo a los lugares, que juntos salgamos, que juntos recorrimos, pero no te encontré. Y vuelvo a Buleván, y al pequeño campeón, y al viejo de las costes moré, por fin pregunté, a un ritmo esperado, por fin de interés moré, 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 por fin de interés moré.